No hay como el palo de piche pa' los riñones No hay como el palo de piche pa' los riñones Y el desconfiarle al mate en los amores El desconfiarle al mate en los amores Al corazón me han dicho piedra y guanacu Al corazón me han dicho piedra y guanacu Voy dir a bolear uno pa' ver si sano Voy dir a bolear uno pa' ver si sano En una mata negra trampie este gato De no ser curandero lo hacía quillango Mi gato en la primera te echa un hojazo Que en la segunda negra te cierra el lazo Mi gato en la primera te echa un hojazo Que en la segunda negra te cierra el lazo Un tempo Primero Un campo Estás Fue Un campo убj uf